sonido característico de una tricilíndrica se siente esto ancho ancho hoy eso sonó muy gay no hola muchachos como están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas señores con ustedes nada más que la nueva y hermosa yamaha mt 09 2021 con ustedes aquí solamente en full gas señores nada más que la mt 09 tengo que decirlo que una cosa es en fotos y otra cosa es en persona el frente tiene el mismo impacto que cuando vimos la mt 03 uno dice uno dice pero después termina gustando los tiene cosas totalmente diferentes a la anterior mt 09 es robusta es grande tiene porte y una cara totalmente diferente y lo que sí les aseguro es que este bebé atiende al anterior mt 09 y la deja atrás así que lo tendremos que probar aquí solamente en full gas hermano pero entonces vamos a conocer su dueño y oscar vieron y amaja mt 09 2021 un cacao cuénteme que es tener la nueva y ser el primero en colombia en tener la llama en realidad es una una belleza poder tener este gusto es realmente excitante tener esa moto y si esto es un momento un pequeño paso para el hombre para la humanidad entonces nos vamos de tener la nueva y el tablero ahora sí lo podemos ver perfectamente el tablero la mt 09 y cuando usted estaba así por la calle que le decían que no bien llama mucho la atención pues es un nuevo diseño es bastante polémico hay algunos que realmente pues no les gusta pero pues sí por el contrario bonito y el tanque pues es más grande estas tomas de aire me parecen agresivas este es un ese es morboso porque tiene el pito por fuera total para mí chimba y chimba el radiador como se ve con estos protectores que trae de los lados le da imponente la parte de enfrente de la moto además hay que decirlo que el tanque es mucho más ancho este plástico que tiene acá es mucho más ancho la parte de atrás y creo que es como muy parecida sí pero el tanque el frente el radiador las salidas y el guardabarro toda esta parte frontal la hace ver hermosa es totalmente diferente es una moto totalmente diferente hay que decirlo que en las fotos es una cosa otra cosa es verla de frente y es una moto que va a venderse muy bien cuando ustedes la vean porque la moto es muy linda es linda para que es bonita un diseño muy agresivo bueno el diseño y realmente toda la tecnología que trae la tecnología no nos toca que llamar a la indicada a la indicada sí 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 la maneja y la compró a él le gustó pero la dueña es ella bueno venga para acá cuéntame ella es decir que ella fuera que se le dio el manual porque no venía en japonés y se dio la tarea de tratar todo todo el mandarín cuénteme de la moto qué tecnología tiene usted que se le averiguó toda tecnología no sé mucho es que viene con cinco modos de manejo de cinco modos de manejo de cinco no son cuatro no quinta es así pasan chicas así y encrochado yo no lo hago el tablero con el tablero pues vamos con esto que está moviendo el modo que las lechitas bueno y qué hace cambian los modos de manejo no uno que es el modo 1 es el sport hacia el más agresivo más agresivo sigo un modo más suave uno como es con más suavecito por llamarlo de alguna forma y sigue el modo 4 que el modo 4 pues ya es como modo lluvia el modo lluvia así como se maneja su street finder así suavecito en el modo 1 estamos aprendiendo a manejarlo ya lo tiene suerte pero es que en el modo 1 es como la potencia del motor y los otros son las ayudas que ya tiene entonces que al anti brincos el antiderrape el anti que es la instalizar como se llama esa vaina no sé el control de tracción control de tracción bueno que más tenemos por acá bueno entonces vamos acá entonces esta parte es el tsc que es esto el sistema de control de tracción ok que tiene en sí cuatro formas entonces tenemos el modo 1 el modo 2 y el modo m en el modo m podemos entrar en el modo n nos permite llegar y modificar tres modos de manejo para cada uno de los sistemas que tiene entonces tiene el ts moda que eso se puede permitir hasta en tres formas y desconectado y adicional tiene el de anti caballitos que también tiene tres modos en el modo m se puede configurar y desconectado también el nivel que puede levantar y también el modo de del control de derrape que se entra a actuar pero es cuando dependiendo del grado de inclinación que lleva la moto el deslizamiento de la parte de atrás yo no sé esa mierda porque se lo inventaron como si uno pasara deslizando la moto pues bajan de un puente a un puente en la glorieta una hora así en carretera de esta pista pero para qué yo veo la street fighter tiene como ocho niveles de esa mierda pero para qué a mí que no se me mueva a mí se me hace que su modo de conducción es curviando entonces no lo necesita yo creo que tiene acá pues el nuestro tiene el indicador de revoluciones velocidad el cambio esto es pero por entonces se puede modificar que se puede modificar esto después colocar el combustible y le indica cuánto tiene combustible está tempero bueno el tiempo el odómetro y los diferentes trip trip 1 trip 2 el consumo temperatura ambiente y la temperatura del motor yo normalmente utilizo estas dos las dos se pueden modificar o sea si yo quisiera si yo quisiera cambiarlo colocar ahí cualquier cosa si se pueden intercambiar pero podemos colocar acá y acá cambiarlo entonces en las dos se puede pues ajustar lo que usted quiera visualizar en esos dos reinos puede personalizar aquí lo que quiera sí también el valor de la mt-09 cuánto cuesta y esta motocicleta está en 44 millones 900 en yamaha más papeles 44 900 porque el mt-09 y no otra pues me puse a mirar el tema de tecnología costo y pues la verdad yo siempre sigo como muy llamajero siempre he tenido llamadas pero suena sabroso si pues cuando andas si ah bueno ah 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 y tiene doble doble salida en la parte de abajo ah ah La moto es muy linda de acuerdo que es bastante ancha, ¿puedo subir? Sí, vamos. ¿Se luce una MT-09 o no? Pues yo creo que sí, oiga, ¿se siente esto? ¿Ancho, ancho? Oiga, esto suena muy gay, ¿no? No, pero si se siente... ¿Se siente? Me lo sintió muy ancho, muy hecho, muy bien. No, pero está... No sé cómo decirlo, porque está grueso. ¡No, está ancha! Está rojo. Está mamadísimo. No, la moto es bastante ancha, después del tablero sí me parece que es chiquito, ¿no? El tablero es como pequeñito. Pero pues la tecnología que trae yo creo que es apenas, por respecto a lo que tiene la moto, ¿ya la puedo acelerar? Sí, ya. ¿Hace bien a usted? No, vale. ¿Se cambia el color cuando...? ¿Se cambia el color cuando...? ¿Las hay blanque? Después de las 6.000, después de las 6.000 cambia. Y se puede configurar. ¿Se pueden configurar los colores? Sí, el color... Sí, por ejemplo, quiere que se cambie a las 7.000 o las 8.000. Está chévere, esto está chévere como para colocarle cosas aquí, para viajar. Oiga, ¿cómo es? ¿Y es cómoda? Dura. ¿Es dura? El sillín es muy duro. Yo ya sé que usted la sintió ancha y dura. Yo la sentí ancha y dura. Entonces, por ese lado... ¿Y la suspensión, qué tal? O sea, la suspensión... Muy bien. ¿Los golpes muy duros? No, es suave. Muy suave. Lo único es que la silla así, para viaje largo, se siente canzoncita. O que viaje largo, como siempre. Sí. ¿La luz iluminación no es buena? Sí, bien. No, porque esta iluminación es chévere. Sí. Esta iluminación... Estas iluminan generalmente bien a la cerca, que es el del día. Sí, los días. Y esta ilumina bien. Ok, ya están prendidas todo el tiempo, ¿no? Siempre. Siempre. Pero si ilumina bien, tiene altas, no se le pone alta. Acá. Mílima. Oiga, pero aquí yo creo que es un saludo bombillo. Bueno, ¿usted está nuevo? ¿Revisiones cada cuánto o qué? La próxima revisión es a los 1.000 kilómetros. Y ya, pues, lo que indica el manual, creo que a los 5.000, después del primer cambio. Ok. Deme un consejo a ese man que está ahí comenzando y tiene, no sé. Deme un consejo a ese man que está ahí comenzando en el mundo de las motos. Que quizá no tiene moto, que tiene bicicleta, otro que de pronto tiene una Ninja 300, otro que tiene una MT-03. O que quiere llegar a tener esta moto. ¿Usted qué consejo le haría para llegar a esta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Trabajar duro. Creer de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Que vendían vacunas. Que vendían vacunas. Es que ese man vende vacunas, chingas. No. Y que eso pagó la moto. No, 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 mentira. CM2R lo que sí es, es una marca registrada. ¿Qué es CM2R? CM2R es una marca registrada con la cual estamos distribuyendo repuestos para motocicletas, lubricantes y baterías. Ah, ok. ¿Es una empresa? Sí, señor. Es una empresa. Ah, ok. Listo. Pues entonces ahí estás, CM2R. Aprocinador oficial de Yamaha MT-09. Nada, no aportaron nada. No aportaron nada, ni nada. Oiga, bacano, ¿verdad, Óscar? Gracias. Oiga, ¿qué motos tuvo usted antes? Yo conduzco moto desde los 12 años. Y pues pasé desde... Creo que mi primer moto fue una X100. ¡Ah, X100! Bien, para los de las X100, papá. Yo también aprecio una X100. ¿A X100 también? Sí. Ah, somos el equipo. Y de ahí para arriba. Rx115, DT, y después... Hizo en curso dos tiempos y pasó a cuatro tiempos. Cuatro tiempos. Después FZ16, hasta BigWiz. La última moto que tuve fue una XJ6. Y de ahí pasó a esta. Y de ahí pasé a esta. Ok. Disfrútenle, hermano. Lo felicito, ¿verdad, Óscar? Gracias por su tiempo, por venir hasta acá. Gracias a ti. Gracias, de verdad. Por venir a la gente de CM2R. Muchas gracias. De verdad, gracias. La moto está muy linda. Lo que les digo. El mito de la farola, y quizás yo era uno de los que decía que la moto se la habían tirado. Tengo que decir que una cosa es verla en las fotos y otra cosa verla acá. Los mito para que vayan y las vean o vean a este man. Oigan, ¿tienes redes sociales? Sí. Claro que sí. Soy persona mujer, ¿no? Sí, claro. Y búsquenos por Facebook como CM2R, Instagram como CM2R y en nuestra página web como www.cm2r.com.com. Ok, listo, voy a para que averigüen y puedan ver estas fotos más de esta niña. Pero, verdad, cambia mucho, pero la verdad que sí es otra moto y es cambiar de concepto. Listo, muchachos. Gracias, Óscar. Cuídense mucho. Entonces, ya saben, muchachos, suscríbanse, denle like y compartan estos pulgas. Hoy desde aquí, desde nuestro sitio, no sé, aquí con la MT-09. Este es nuestro nuevo sitio de grabación. ¿Sí? Mañana desde cualquier parte del buzo, pichurria. Ahí, hágase ahí. Ahí está perfecto. Corre la cabeza. Estoy caldo, no es bien. Bueno, listo, ahí está. Ahí está perfecto. Ahí sí. ¡Ah! ¡Ush! ¡Casi! ¡Ush! ¡Ces por simple!